Esto es... Flash Rock Hoy vamos a hablar de la banda que renació desde las entrañas del infierno Así es amigos, estamos hablando de Slipknot Quien el 21 del corriente mes lanzó su quinto álbum de estudio Después de seis largos años de espera Tras sufrir la dolorosa muerte del bajista y cofundador Paul Gray En 2010 Y la partida en 2013 del baterista y fundador Joey Jordison El himno saca a la luz, volumen 5 de Grave Chapter Mientras escuchamos de fondo The Devil and I, el primer single del disco Te comentamos que el fin de semana pasado, 25 y 26 de octubre La banda realizó por segunda vez su festival Knotfest en Estados Unidos Donde presentaron oficialmente su nuevo álbum Además de recorrer sus exitosos 19 años de carrera Si no estuviste ahí y te perdiste el live stream Ingresá a nuestro canal de YouTube y encontrá esto y mucho más de esta y otras bandas No te olvides de seguir nuestra red social favorita Nos encontramos en otra emisión de Flash Rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!